Esta canción es Salmo 84 de Danilo Montero Vamos con las melodías Si quieren canten conmigo de una vez El coro Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco Tiempo, tiempo, tiempo Por estar contigo te busco Alguien hizo, sí Vamos otra vez Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco Otra vez Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco Por estar contigo te busco Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco Por estar contigo te busco Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Te anhelo, deseo, me muero Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo Por estar contigo te busco Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Y en el cero es Esa es Te anhelo, deseo, me muero Por estar contigo te busco Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Y en el cero es Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Solo son pedacitos. Ponen las tres, por favor. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Procedo. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Ahí está, ahí está, por eso es. Por estar contigo, te busco. Eso es. ¿Eso es? Sí, por eso es. Otra vez. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida. Vamos todos. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego, deseo, me muero por estar contigo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego, deseo, me muero por estar contigo, me muero por estar contigo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Quiero por estar contigo, me muero por estar contigo, te busco, te busco, me muero por estar contigo, te busco. En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti, en ti Otra vez Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Ok, segundas Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti No, en medio de la aflic 어디 Dichoso el que tiene en ti Dichoso el que tiene en ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Acapela Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Anhelo Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer 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 Toda mi vida Aquí Toda mi vida Toda mi vida Aquí Te busco En medio de la aflicción Toda mi vida Toda mi vida Gracias.